El amiguito. Hubiera cumplido 55 años en un día como ayer. ¿Tu amiguito? Se llamaba el amiguito. Ah, yo pensé que usted le decía así. Hola, jefa, ¿cómo está? Buenas tardes. Saludos, leyenda, buenas tardes. Así le decían el amiguito. Tú sabes que... Ustedes corríjanme los que tuvieron la oportunidad de ver a Jochi. Jochi hubiera sido un merenguero del estilo Eddie Herrera. Con una vida organizada, una vida tranquila, de familia. ¿Ese no era el esposo de María del Carmen? El esposo de María del Carmen. ¡Wow! O sea, perder un esposo y un hijo. Un muchacho con unos valores, además de que era buen mozo, muy buen mozo. Jochi era muy buen mozo. ¿Un galán? Sí, sí, sí. Tipos distintos. Hernández. Porque la belleza de Jochi era una belleza de baby face. Una carita. Una carita de muchachito bonito. Pero, míralo, era lindo. Era muy lindo, Jochi. Mira, su hija se parecía mucho a él. Era muy lindo, Jochi. Realmente sí. Muñores, yo casé a Jochi y a María del Carmen. ¿Cómo así? La boda, mi primera acción de Wedding Planner, mi primera y única acción de Wedding Planner fue la boda de María del Carmen y Jochi. Pero se parecía mucho a su hijo. O su hijo se parecía mucho a él. Pero era un ser humano tan extraordinario, tan chulo. Jochi era un muchacho, eso, un muchacho de familia, un muchacho con una vida muy recta, una vida muy organizada, ese matrimonio. Yo creo que en ese tiempo ellos tenían dos hijos. Pues había nacido Cindy Marie. Sí, creo que tenía... No, no. Habían nacido todos sus hijos. Sí, sí. Habían nacido sus dos hijos. Y la verdad es que fue una gran pena cuando Jochi anunció que tenía cáncer y después el anuncio de la muerte de Jochi. ¿Fue rápido? No, no fue muy rápido, no. No fue muy rápido. Jochi, yo recuerdo que fui a Belo a Puerto Rico. Una vez, siendo ustedes muy pequeñas, yo estuve... Ya había nacido Jorge Abrán. Jorge era pequeño cuando eso. Antes de morir, él estuvo viviendo un tiempo en Puerto Rico. Pero era de esos, de esos merengueros muy, muy distintos. Y yo pienso que hubiese tenido una carrera como la de... Hubiese llevado una carrera como la de... Como la de Edi Herrera. Porque es como... Es como ese... Como ese perfil. Pues que Dios... Que descanse en paz, continúe descansando en paz y papá Dios lo tenga en su gloria. Tú sabes que tú a veces pasas, te toca el paso por una vida y en esa vida, tú tocas muchas vidas. La de Jochi tocó muchas vidas. Yo recuerdo cómo se comportaba el público del show del mediodía cuando iba a Jochi. Tenía un fan club superorganizado en San Cristóbal, con la gente, el cariño de San Cristóbal. Fue una pérdida importante, la pérdida de Jochi. Hubiera tenido 55 años. Jovencísimo. Ya te digo, hubiese sido... Él hubiera sido un Edi Herrera. Su carrera se hubiese manejado como la carrera de Edi Herrera. No me cabe nada... Yo no quiero que no me quepa la duda. Me luce que por ahí hubiese andado. Pero bueno, hubiese cumplido 55 años en el día de ayer el querido amiguito Jochi Hernández. Entonces, volvemos otra vez sobre el debate, señores. ¿Qué es la canquiña y qué es el palito? Mira, para mí, canquiña es dura y tiene que tener colores. Es de colores, la canquiña. Lo otro, el palito de coco, suave y latigoso. Esas son las tres vertientes. Hay varios tipos de palito de coco. Suave y latigoso. No, señorita, porque hay un palito de coco que es redondo. No sé por qué le dicen palito si es redondo. No, eso es una bola de canquiña. No, eso no es canquiña. Pero el redondo que vende Orlando, que a mí me gusta, que se debarata la boca. Ahora, la pregunta del millón. ¿Quién sufrió accidentes por un palito de coco latigoso? A mí me pasó una vez que se me fue el empaste de una muela con un latigoso. ¿Quién sufrió accidentes por un palito de coco latigoso? Pero la pregunta es, ¿quién sufrió qué tipo de accidentes? Que se le fuera un diente o que se le fuera un empate. Señores, eso es su conocimiento. Porque eso sí, el palito de coco había que comérselo con papel muchas veces. Pero, ¿por qué ese papel? ¿Por qué? Bien, ¿por qué ese papel? Porque eso no es un papel normal. El papel ahora, ahora se está envolviendo en papel sin letras. Antes era el azul con blanco. En forma continua. Se envolvían los palitos de coco antes. ¿Cómo así? ¿Qué es la...? Ah, perdón. Voy a publicidad, que ella no sabe lo que es la forma continua. Qué vaina, a mí se me olvidó. ¿Qué es eso? ¿Tú no sabes lo que es la forma continua? No. Forma continua, me imagino que debe ser al mismo tiempo, uno detrás de otro, porque continuo es algo al mismo tiempo. Bueno, más o menos eso. Más o menos eso. Entonces, se envolvía uno grande y se partía. Mi amor, mi amor, los cheques, cuando se pagaban los cheques de nómina, ¿cómo tú crees que se hacían? Bueno, es continuo y se iba recortando. Eso es forma continua. Eso es forma continua. Eso era papel de cheque lo que se envolvía. Oye, esto que sí se... Ajá, pero... Ajá, pero... Ajá, pero... Ajá.